Hola y bienvenidos a otro vídeo de Matefácil. En este vídeo vamos a resolver el siguiente ejercicio sobre ecuación del plano. Nos pide obtener la ecuación general del plano que pasa por el punto 1, 2, 3 y es perpendicular a esta recta de aquí. Aquí nos están dando la ecuación de una recta en su forma paramétrica. Entonces son tres ecuaciones paramétricas. Bueno, para calcular esta ecuación, recuerden lo que hemos visto en vídeos anteriores, la ecuación del plano se puede obtener si conocemos un punto y un vector normal. En este caso ya tenemos el punto, pero no tenemos un vector normal. Así que lo primero que debemos hacer es obtener ese vector normal, pero si nos están dando una recta perpendicular al plano. Entonces si nosotros obtenemos un vector que tenga la misma dirección de la recta, ese vector también será perpendicular al plano, es decir, será un vector normal. Por lo tanto nos basta con obtener un vector en la dirección de esta recta y con eso ya tendremos nuestro vector normal y el punto y así podemos obtener la ecuación. Y ya que tengamos ese punto y ese vector vamos a utilizar esta ecuación que es la que hemos visto en los vídeos anteriores, la ecuación vectorial del plano y a partir de ella vamos a obtener la ecuación general del plano. Bueno, como ya hemos visto en vídeos anteriores sobre ecuación de la recta, podemos nosotros obtener un vector en la dirección de esta recta simplemente con los coeficientes de t, que es el parámetro. Entonces el coeficiente de t en la ecuación para x es 1, así que la primer componente es 1. En la ecuación de y el coeficiente es menos 2, así que lo ponemos y para z es 5. Así que un vector en la dirección de la recta es el 1, menos 2, 5. Si no recuerdan este tema o tienen alguna duda sobre ecuación de la recta, los invito a que miren los vídeos anteriores. Les voy a dejar en la descripción el enlace al curso completo. Ahí pueden encontrar esos vídeos. Entonces ya tenemos un vector en la dirección de la recta, la cual es perpendicular al plano. Por lo tanto, este vector es perpendicular al plano, es decir, es un vector normal. Así que vamos a ponerlo como n y es este vector. Bueno, tenemos también un punto sobre el plano. Ese es el punto P0, que es 1, 2, 3. Y el punto P es el punto general x, y, z. Formamos ahora el vector que une estos dos puntos, simplemente restando estas componentes, estas coordenadas. Y entonces el vector es x menos 1, y menos 2, z menos 3. Este es el vector que une P0 con P. Hacemos ahora el producto punto de este vector con el vector normal. Y así tenemos la ecuación vectorial del plano. Pero nosotros queremos la ecuación general. Así que ahora vamos a desarrollar este producto punto. Simplemente es multiplicar este 1 por x menos 1. Luego menos 2 por y menos 2. Y luego más 5 por z menos 3. Y eso igual a 0. Hacemos estas multiplicaciones. 1 por x es x. 1 por menos 1 nos da menos 1. Luego aquí queda menos 2y más 4. Y más 5z menos 15 igual a 0. Aquí podemos reducir algunos términos. Menos 1 más 4 nos da 3. 3 menos 15 nos da menos 12. Y aquí tenemos entonces la ecuación general del plano, que es lo que nos pedían. Ahora los invito a que ustedes resuelvan el siguiente ejercicio. A que le den pausa al vídeo e intenten hacerlo en su libreta. Y luego ya le quitan la pausa y miran la respuesta. Bueno, si ya intentaron hacerlo, ahora les mostraré la respuesta. En este caso noten que nos están dando la ecuación de la recta perpendicular en su forma simétrica. Ahora ya no nos la dan en la forma paramétrica como antes. Pero también ya hemos visto en vídeos anteriores cómo podemos obtener un vector en la dirección de una recta cuando está escrita en su forma simétrica. El vector tendrá como componentes los denominadores de estas fracciones. Entonces, en este caso, el vector en la dirección de la recta es el 2, 4, 1, que son los denominadores de las fracciones de la ecuación simétrica. Ahí tenemos entonces el vector en la dirección de la recta, que es lo mismo que el vector normal del plano, porque la recta es perpendicular al plano. Y entonces tenemos ya este vector, tenemos un punto que es el menos 2 menos 2, 4. Ese es el punto P0. El punto P es el general x, y, z. Formamos el vector P0, P, restando estas coordenadas. Y entonces, al hacer la resta, queda aquí x menos, menos 2. Menos por menos nos da más, así que queda x más 2. También aquí queda y más 2 y z menos 4. Ahora hacemos el producto punto de estos vectores. Desarrollamos las multiplicaciones, reducimos términos y llegamos a esta ecuación del plano. Vemos que en este caso no podemos dividir los coeficientes entre una misma cantidad, ya que aquí aparece un 1. Y entonces aquí tenemos ya la ecuación del plano en su forma más simplificada. Ahora los invito a que intenten resolver el siguiente ejercicio. Nos pide obtener la ecuación general del plano que pasa por este punto y que además es paralelo a este otro plano. Recuerden, para obtener la ecuación de un plano necesitamos un punto y un vector normal. En este caso ya nos están dando el punto, pero no nos dan el vector normal. En su lugar nos dan otro plano que nos dice que es paralelo. Bueno, si nosotros logramos obtener un vector normal para este plano paralelo, ese vector normal servirá igualmente para el otro plano. Aquí para resolver este ejercicio simplemente es notar de lo que hemos visto en este vídeo y en los vídeos anteriores que los coeficientes de x, y y z son iguales a las componentes del vector normal. Eso podemos verlo muy fácilmente. Por ejemplo, si regresamos aquí, vean que el vector normal era 2, 4, 1 y coincide con los coeficientes de x, y y z. 2, 4, 1. Eso es debido a la forma en la que se hace aquí el producto punto. Se multiplica por este vector normal. Entonces el 2 se multiplica por la x, el 4 por la y y el 1 por el z. Por eso es que coincide de esa manera. Entonces así vemos que para este otro plano un vector normal es el 3, menos 2, 4 y como es un plano paralelo al que nosotros queremos, bueno, ese mismo vector normal será normal al plano que estamos buscando. Así ya tenemos el punto y el vector normal y ya podemos calcular la ecuación general del plano. Entonces los invito a que ustedes hagan este ejercicio y en el siguiente vídeo les mostraré el procedimiento completo y además les dejaré otro ejercicio para que practiquen. Muchas gracias a todas las personas que me han apoyado con su donación a través de youtube y a través de patreon. Por aquí pueden ver sus nombres. Si ustedes quieren apoyarme por alguno de estos medios pueden hacerlo dando clic al botón de unirse que aparece a un lado del botón de suscribirse o el enlace a patreon pueden encontrarlo en la descripción.